Hola, bienvenidos al sorteo 20-01, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy sábado 13 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, las baloteras ya funcionan. Les tengo información porque en Bogotá y Cundinamarca pueden descargar la aplicación Paga Todo, registrarse, recargar y jugar Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario, Chance Millonario, Paga Encime y darle un chance a sus sueños. Y recuerde que de lunes a sábado pueden jugar a las 10-15 de la noche, Chance el Dorado Noche. Vamos con el ganador que es el número 1, 6-9-9, resultado 16-99, 16-99 es el número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda Paga Todo es para ti, para mí, para todos.